Tres consejos para ser una mujer irresistible a los ojos de cualquier hombre. No importa si es muy alto, chaparrito, guapo, inteligente o muy friki. Te aseguro que con estos tres consejos que estoy a punto de darte, vas a aumentar tu valor ante tus ojos. Y lo va a hacer notar la gran persona que eres. Porque sí, tú eres alguien de alto valor, pero de una u otra manera en ocasiones cometemos errores que terminan cegando lo que las otras personas deberían de ver en nosotros. Por eso hoy, quédate, porque esos tres consejos te van a ayudar. Tanto como para ser una mujer irresistible ante los ojos de cualquier hombre, como para aumentar tu autoestima, tu valor y protegerte de futuros amores que puedan lastimarte. Salud, bebamos un poquito de agua antes de iniciar. Bueno, comencemos. Punto número uno para ser una mujer irresistible es hazlo sin miedo. Y de verdad, quiero iniciar con este punto porque sin este no van a funcionar los otros dos. Y el tercero es mágico. Hazlo sin miedo. A esto me refiero, a que le pierdas el miedo a ese hombre. Y el consejo que te puedo dar, porque sí, cuando alguien te gusta, cuando alguien te encanta, cuando alguien te fascina, te da pena, te da miedo acercarte, ay no, ¿qué va a decir? Y si tengo algo en los dientes, ay no, qué pena, ay, ya te sonrojas. Algo que yo aplico, y mira, que se lo he dicho a miles de amigos, es háblale como si fueran amigos de toda la vida. Como si ya se conocieran desde hace mucho. Como si fuera un viejo amigo y te vas quitando el miedo y la pena de hablarle. Es más, mujeres, consejo que les doy, invítalo tú a salir. De verdad, a los hombres, los hombres estamos tan acostumbrados a que siempre somos nosotros los que abordamos que cuando una mujer nos aborda y de la manera correcta, obviamente porque vas a decir, ay no, me voy a dar muy fácil, lo terminas enamorando más. Porque dice, qué valor de mujer, qué tanates de mujer, cómo se atreve a hacer eso. Ella me invitó a salir, ella me está invitando a ir a ese café. ¿Qué? ¿Cómo yo valgo tanto? Créanme, hazlo sin miedo, también me refiero. ¿A qué notas tú ves? Mira, lo peor que te puede pasar es en la vida toparte con un mujeriego, con un narcisista, todas mías, por ahí le dicen también, con un manipulador emocional. Y este tipo de personas, en cuanto notan el miedo en ti, se aprovechan. Es más, en el amor, entre menos hagas, es mejor. Y el miedo, ¿qué es lo que te vas a hacer en una relación? Actuar de manera imprecisa, actuar sin conocimiento e instintivo, y terminas alejando más a las personas. Entonces, primer consejo, lo que vayas a hacer, hazlo sin miedo. Y con el pensamiento de que, oye, si esto se acaba, si el muchacho se va, pues está bien, no era para mí. La vida sigue. Es más, tú tienes una vida antes y después de ese hombre. Antes de conocerlo, tú ya tienes algo increíble, que eres tú misma. No, es que sin él me muero, sin él la vida se me va. No, carajo. Sin él la vida no se te va. Tú ya eres un ser humano completamente libre e independiente. Es más, es que es mi media naranja. No, baby, tú eres una naranja completa. Si encuentras otra naranja también que te complementa y se quieran unir y es una naranjada increíble, chingón. Pero tú tienes una vida antes y después de él. Por eso, hazlo sin miedo. Si se jode, ¿qué más fue? No intentaste. Si sale increíble, qué chingón. A darle. Puede que sea la persona correcta. Y si se casan, me invitan a la boda, obviamente. A mí me encantan las bodas, ¿eh? Si ustedes me invitan un mensajito, me lo mandan por correo, igual y termino yendo. Sí, tengo la agenda libre en ese momento. Pero créanme. Invitanme a las bodas. Hasta podría dar unas palabras si quieren. Bueno, dos. Punto número dos para ser una mujer irresistible. Y es paciencia. Aprende a no arrastrarte, a no rogar. De aquí es donde retomo, menos es más. Con paciencia me refiero. Si el hombre en la primera cita te invita. Ay, vente a mi casa a ver una película. Ay, a las tres de la mañana, ¿qué haces? Son taz. No caigas en eso. Entre más rápido le des las cosas al niño, el niño más se va a malcriar. Y lo mismo pasa con los hombres. Así que, si el muchacho desde el inicio quiere ir muy rápido, frénalo. Porque lento, pero seguro. Así es como funciona el amor. Así es como se tiene que cimentar una relación. Lo que fácil, lo que fácil comienza, fácil se va. Así que, trata de una u otra forma que le cueste. Que le batalle un poquito. Y yo sé, aunque tú desde el inicio quieras de que, ay no, es que me encanta, es que ya quiero, es que lo necesito. Es que lo veo y me lo quiero comer. A ver, yo te entiendo, pero no es prudente. Aquí es donde la mente tiene que sosegar un poco al corazón y decirle, baby, por ahí no es. Baby, si te avientas desde ahorita, puede que te arrepientas después. Entonces, piensa así. Yo siempre, cuando pienso que voy a cometer algo instintivo o algo muy abrasivo, así de que, eh, vamos a hacerlo. Me tomo un segundo. Reflexiono y pienso. ¿Me voy a arrepentir de esto? Y un ejemplo, no sé, ahorita estás muy emocionado. Es más, hay una frase que dice, jamás hagas promesas ni muy feliz ni muy enojado. Porque probablemente te arrepientas después. Si estás muy enamorada y haces algo, puede que te arrepientas después, pero fue por amor. Si estás muy feliz y prometes algo, después, ay no, ¿por qué hice eso? Si estás muy enojado, te prometo que no te voy a volver a hablar y después te arrepientes. Lo mismo pasa en las relaciones y en el amor. Una disculpa, estoy un poco malo de la garganta, por eso bebo tanta agua. Y el punto número dos. Ah, punto número tres. Es la mirada. Es más, te voy a dar un cuarto punto, quédate al final. Se me acaba de ocurrir este. Es que ahorita me norteé porque dije, ah, pero era este, no, pero este. Los dos me encantan. El último te doy, el que a mí me gusta. El punto que a mí más me gusta, más me fascina, que para mí una mujer resistible tiene que tenerlo, es el último. Así que si lo quieres escuchar, quédate. Punto número tres. La mirada. Yo te digo el cuarto, eh. La mirada. Créeme, mucha gente dice, es la ventana del alma. Oye, sus ojos me encantaron. Es que sus ojos tienen algo, un brillo. Y aunque el muchachito tenga el ojo aquí una lagaña y así, a ti te encanta, te fascina. ¿Por qué? Cuando alguien mantiene la mirada contigo, quieras o no, es un momento de intimidad. Es un momento de que te pones tan nervioso. Y yo lo he visto y lo he vivido en ocasiones. De que alguien se te queda viendo y dices, ay, ¿qué tendría? Ay, ¿por qué hace esto? Y el objetivo es, puede que al inicio no sea enamoramiento, sea más como duda. Pero el objetivo de esto es tratar de generar una emoción. Tratar de generar un sentimiento. Por ejemplo, si tú y él están en la misma oficina de trabajo, cruzan mirellitas, coquetas, sexys. Están tomando agua, de la nada volteas. Están así, volteando, estás viendo. Y notas que te está viendo y les vienes la mirada. Y estás diciendo, ay, me estaba viendo porque es yo la mirada. O de la nada la sostienes y le sonríes. Sonríes esta coqueta y bajas la mirada. Y así constantemente, mira, le estás dando migajitas. Le estás dando semillitas. Para que poco a poco el pajarito se vaya acercando y llegue contigo. El pajarito es ese hombre. Y créeme, de las cosas más bonitas, más sexys o que más atraen, es ese juego pre en la relación. El coqueteo, como le dicen por ahí. Pero bueno, punto número cuatro. Ya no son tres, son cuatro. Y este es el que a mí, en lo personal, me fascina, me vuelve loco. Una mujer irresistible tiene que tenerlo, desde mi punto de vista. Y este es un aroma mágico. De maravilla. Y mira, no te digo que vayas y te compres el perfume más caro. Tampoco que agarres el bote de perfume y te lo rocías así por todo el cuerpo. No. Lo que sí te digo es que encuentres, es que busques una fragancia que vaya contigo, que te mueva. Y que de una u otra forma te haga sentir tan incómoda. De hecho, incluso hay un truquito que te podré decir. Puedes identificar el tipo de fragancia que le gusta a ese hombre y poder utilizarla. Es un poco, es un truco un poco sucio, sí, pero te puede funcionar. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cómo saber qué aroma le gusta a un hombre? Puedes preguntarle incluso directamente, oye, ¿qué perfume te gusta? O, uy, acompáñame a comprar un perfume. Oye, ¿qué olores te gustan? A ver, ¿lo vas identificando? A mí, tu servidor, Carlos Rizzo, y un poquito de mi vida les cuento. Soy fan de los aromas dulces. Así dulce, empalagoso. Y un perfume, es más, soy fan también de las rosas. Un perfume que huela a rosas y muy dulcecito. Pum, me mataste. O cualquier cosa que sea muy dulce. Porque a mí me encanta, porque a mí me fascina. ¿Y cómo lo puedes denotar? Soy fan de los postrecitos. Mira, se me nota, yo estoy más cachetoncito. Soy fan de, de, ay, de ese taste. No me gusta tanto lo amargo, no me gusta tanto lo enchiloso. Y hay hombres que sí. Y sí puedes ir sabiendo. Veo que le encantan las bebidas amargas. Veo que le gusta mucho lo cítrico. A ver, un perfume cítrico. A ver, un perfume más veraniego. Pero bueno. Ahí vas aprendiendo, le vas tentando, y vas sabiendo qué aroma. Incluso, en qué situaciones en la vida diaria, no nada más para ligarte sobre si te puede funcionar. En varias ocasiones, seguramente te ha pasado. Estás en algún lugar, parada. Y pasa alguien. Ni lo viste. Ni le viste la cara. Es más, ni cruzaba miradas ni nada. Pero dejo una estela de aroma. Ay. Instantáneamente pensaste, qué interesante persona. Me gusta. Me encanta. Podría estar al lado de él y no me incomodaría. Y solamente por el olfato. Por un aroma. Lo mismo debe pasar contigo y ese hombre. O a quien vayas a conocer. Por eso, consiguete un buen perfume. Que te haga sentir cómoda y cómodo. Eso se trata. No tanto de que, ay, oler rico. Ay, sí, bañarse. No sé qué. También báñense, ¿no? Pero, es estimular los sentidos. Y el sentido del olfato es uno de los que pocas personas saben estimular. Un buen perfume te puede llegar y ayudar a conocer al amor de tu vida. No sé, están platicando. De la nada se preguntan. Oye, ¿cómo estás? Uy, te llega el aroma y dices, uff, de aquí soy. Aquí me quiero quedar. Pero bueno, familia. Fuerte beso. Fuerte abrazo. Los quiero mucho. Soy tu buen amigo Carlos Rizo. Y te recuerdo. Si tú, en algún momento, necesitas un consejo o simplemente desahogarte de lo que sea. No dudes en mandarme un mensajito por Instagram. Mi Instagram es RizoCarlos. Tratamos de responder casi todo. De hecho, hoy domingo es mi día un poquito más libre. Y voy a tratar de estar respondiendo sus mensajes. Todo es completamente anónimo. Así que no se preocupen. Nadie más los va a leer. Solamente yo. De vez en cuando mi equipo me ayuda a filtrarlas. Pero me las pasa a mí. Y yo soy quien termine respondiendo. Los quiero. Los adoro. Y suerte, beso y abrazo. La foto de portada. Acá se nos va. Listo. Cuídense. ¿Qué es lo que se pareció? Así que el tiempo. Fui. Gracias.